La verdad que una muy linda mañana, está recorriendo la inauguración de estas salas nuevas, puestas a nuevo en nuestro hospital, que agregan más salud y además festejando este reconocimiento de municipios saludables, el primero y el único de la provincia de Buenos Aires que es reconocido a nivel nacional. Y dentro del marco de la acreditación como municipio saludable, bueno, este es un trabajo que viene haciendo el municipio de hace muchos años, no solamente de la Secretaría de Salud, sino con otras áreas municipales. De 1.200 municipios que están incluidos dentro de este programa nacional, recién ahora se han acreditado 14 municipios como municipios saludables y Vicente López ha sido el primero de la provincia de Buenos Aires. La modernización que se hizo lo vemos muy ameno, el vecino va a estar más conforme en internación. Cuando alguien se enferma, poder recibirlo en un lugar como este, pero sobre todo trabajar mucho en prevención. El concepto de salud moderno es que la gente no se enferme, no solamente atenderla cuando se enfermó. En el tratamiento de patologías crónicas, desde la infancia, mujer, adulto joven, adulto mayor, en todas las etapas de la vida, las diferentes patologías que se presentan, pero además otros aspectos que indirectamente ayudan a la salud, que tiene que ver con medio ambiente. Sin duda la salud no es un gasto, es inversión y este sistema de salud que es abierto, tratamos de darle prioridad al vecino en la problemática crónica, pero estamos abiertos a cualquiera que esté en Vicente López. Creemos que la salud pública tiene que ser universal y gratuita para atender a todos, porque en definitiva, seguramente más allá de que vivamos acá, nuestras familias en este momento están en otros municipios y queremos que se los atienda de la misma manera. Así que creemos en esta mirada inclusiva, amplia y generosa de tener un sistema de salud para todos los vecinos.